Tengo una pregunta. ¿Tú eres tu actor? Porque tú te das puro pecho. Esto ya no es divertido, es triste. Payasa, eres una payasa tú. Amor, no le hagas caso. No le importa, no le hagas caso a ella. Igual, mira, igual le mangas que tú. No le hagas caso a ti. No le estoy haciendo nada, ¿por qué me dices así? Callate, morra de fiesta. Oye, no seas grosera, ¿por qué me callas? No te calles, tú no me mandas a mí. Charles, el mundo no es el mismo de antes. Mucho manco, desviene con esa ropa. Manca, manca su novia, no es. Mi novia no es manca, porque al menos ella tiene un lindo corazón y no es como la tuya, interesada. Tienes toda la maldita razón. Quizá ella te quiere a ti porque le recargas, te apuesto. Cuando sean veteranos así como yo me aviso. Pero es que yo soy pobre, bro. Te mentí, no tengo cuenta principal. Todo fue un show para ver qué decir. Vamos a esperar que me invite, gente, para decirles que le voy a regalar mi cuentica. Dos mil años más tarde. A los dos, le voy a regalar una cuenta a tu novio para que me agregue, porque él es el gamer y siempre he querido tener un veterano. Ahí, ahí, da el código de cuadra, bro, para entrar en mi cuenta, más o menos. Ahí va, crack. Oh, my God. Esto va a ser épico, papus. ¡Wow! ¿Quién es ese que acaba de entrar? Es verificado. Hable, hable. Yo quiero que hable para ver si es el verdadero. ¿Qué a lo que a mi gente? El día de hoy aquí estoy con Reina. ¿Pero quién es Reina? No se acuerdan la de este video que voy a enseñar ahí. Este momento lo tengo, solo para ti. Sí, dice que es youtuber. Haga el bulla, pues. ¡Ya, Wiss! No le puse a la presa. El bulla. Esta chica me demostró que no es una interesada. Y a pesar de yo ser un botcito, me trató de una manera espectacular. Así que por eso la aprecio bastante. Y hoy seremos ella y yo dos botcitos. Antes de continuar, me gustaría que la vayan a seguir en Instagram y le digan que vienen de mi parte. Mírenla ahí. Esta foto es ella. Y pues es una chica bastante buena. Así que váyanla a seguir y díganle gracias por tratar a Ángel. Muy lindo. Así que bueno chicos, antes de empezar, deja tu like y comencemos con el video. Hola, hola. Ey, Junque. Mira, pero lo que te gusta es que la pareja no sea tan bárbaro. ¿Cómo bro? ¿Cómo? No, porque ato siempre la pareja como un puro. Oye, eso es un insulto para mí. Manca. Oye, güey, güey, güey. A mi novia no me la insulte, por favor. A mi novia no me la insulte. Ay, que no haya fotobinario. Ay, pero no estamos haciendo nada. ¿Por qué no hacen así? Porque nos emparece con puro malo que no ayuda. Papá, no me la hable así a la novia mía, papá. Ya te dije, es verdad. El macho. Ustedes, porque recargan no tienen que tratar feo, ¿no? No es por eso. Veo el bochito, oiga, insano, véalo. ¡Pues a nervir, guapo! ¡Pues a nervir! Pero tú ni siquiera has descargado, ¿de qué mierda tú estás hablando? Pero, y ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Recargando tú eres el mejor jugador? Y tú ni siquiera tienes para comprar unas ropa y tú estás hablando que tampoco me lo callas. Ayúdame, güey. ¿Quién da? Pero que sí, recargar te hace el mejor jugador. No está dinario, no hacía tan bárbago. ¡Pegue uno, pegue uno! ¡Ahí te voy, San Pedro! Y... ¡Nurio! ¿Así nada más? ¡Sí! Mira cómo la tumba, ¿no? Y queda... Y queda el bochito. ¿Qué del bochito? ¿Qué del bochito solo? Te estás parando, puto, banco de mierda. ¿No te quedes parado ahí? ¡Ay, yo de malazo! ¡Qué mal es este man que asco! Y una pregunta, ¿para que ustedes entran en un buen clásico? ¿Para qué entran un buen clásico entonces con vos? ¿Por qué? Esto es clásico. ¿Para qué entran? ¿Para qué entran un buen poquito, pues? ¿Para qué entran? ¡Hasta en clásico! ¡Tran bot cont! Nomás mírales nombre, qué asco. Por si no te pregunto algo. ¿Por qué no dicen así? No entiendo, amor. ¿Por qué no dicen así? ¿Qué delario, mate? ¡Alo, alo, alo! ¡No peguen, tranquilo! Déjalo concentrar. Déjame concentrar, porque ustedes no me dejan. ¡Ay, no hace nada más! ¡Ay, no! ¡Ay, no hace nada más! ¡Ay, no hace nada más! No hace nada, ni siquiera para una puta alma si tiene. ¿Pero ustedes son pareja, ustedes? Sí. Claro, eres yo. Es guía, pues. Pero, ¿a qué ustedes? Ustedes no saben algo. Yo, yo... Esta es mi cuenta secundaria. En verdad, mi cuenta principal tiene hip hop. Y soy youtuber. Bueno, no, no, no. ¿Puedes decir? Sí, claro, sí. Es verdad. ¿Qué vas a tener tú? Es verdad, qué baño. Es verdad, es verdad. Es verdad. Es verdad, pregúnteles a mi morra para acabar. No hay necesidad de mentir, amigos. Pregúnteles. Pregúnteles. reina igual ella tampoco es o sea nos vestimos así para ver pero nosotros no somos pobre nada venga ayúdenme aún así que nos critican te ayúdanos yo te apuesto la cuenta de nosotros, estamos mejor que la de ustedes ahí lo, ahí lo, ahí lo cuánto quieres apostar para que veas y como que te tuvieras a tener tu cuenta esa cuenta es mía, esta cuenta es mía esta es mi cuenta secundaria ahí lo, ahí lo y cómo sale esta del vagón, cómo se llama, ok, binario tranquilo, yo ahorita te muestro bro ahorita te muestro mi cuenta principal ay dame ayuda Ana, por qué no nos ayudas solo le voy a ayudar a ella, usted no lo va a ayudar pero ella veía el binario gracias pare de oro, binario mira aquí tiene uno aquí, al frente pero tú sí insultas Ana, porque eres tan así güey, cállate te has insultado cállate 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 no está haciendo nada estamos haciendo algo déjala, déjala tirada reina, no la pares, no la pares, no la pares, déjala ahí tirada déjala ahí tirada ve a este puto binario de mierda que venga su novio, pará no me hace gracia, me he reído un poco, pero no me hace gracia, no está bien esto payasa, eres una payasa tú, amor, no le hagas caso, no le importa, no le hagas caso a ella igual, mira, igual de mangas que tú no le hagas caso a ti no, no estoy haciendo nada, por qué me dices así cállate, morro de pieza oye, no seas grosera, por qué me callas no te callas, tú no me mandas a mí cállate cállense ustedes dos, a mí me mandas a lo insulto, no debe ser tan malo no más, no más si me mandas a hablar y no haces nada no seas tan grosera y tú tampoco no seas grosero hablando cállate la puta boca, no te metas que no estoy haciendo nada no, es que yo hablase contigo cállate la puta boca ahora una pregunta por qué ustedes son tantos chicos, si nosotros no le estamos haciendo nada a ustedes para hablarnos así no lo entiendo porque me cagas en parejar con gente tan malo por eso ah, te cagas en parejar con gente tan malo, borre el juego porque así iniciamos todos a jugar vaya, no encuentro fallas en su lógica aquí con 800 de daño mejor nada 800 de daño, pero mi cuenta principal es mejor que la de ustedes dos juntos ahí, 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 claro no me creen, no me creen amor, dile tú que tengo una cuenta que hijo, dile tú, dile tú pero no creen, es verdad ¿tienes? ¿tienes un like de 8? ¿tienes un like de 8? no, así que cállate mire que mire hace lo que tienes tengo, oye, tengo cállate, oye, no la mandes a callar a ella, oye, cállate tú ah, me dice manco, tú verás, cuando yo entre en mi cuenta principal vas a querer dejar tu novio por mí porque tengo hijo, hijo, es lo que tiene un pase gamer oye, ah, grabamos tu puta mierda ese pase gamer, no sirve, eso disparaste ahí, 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 ahí yo sé que no lo tiene ah, yo lo tengo, yo sí lo tengo tengo el triple, tengo gamer, hip hop, destructor tengo todo lo que te reparto en su puta mente tiene todo eso mamá se lo está imaginando, pobrecito ah, me lo está imaginando yo te lo voy a imaginar a ti ahorita cuando se acabe la partida ustedes me agregan para que vean ¿quién sabe? ahí sí no te puedo decir nada ey, pero ¿por qué le haces emotes? no te está haciendo nada y yo tampoco, para que no se hable así ni si quieres hablar contigo déjalo, no lo sé te creen más por estar vestida bien cállselo, cico, binario amor, ven, ven, no le hagas caso no le hagas caso, déjelo, déjelo, déjelo yo dos por ahí atrás les enseñamos no, qué tóxicos nada, qué tóxicos a ver, ven acá, ven acá, ven a ver, ven a ver ¿qué quieres, binario? ¿cuál es la diferencia tú y Jimmy, dime? ¿cuál es la diferencia ustedes dos y nosotros dos? ¿qué tú te disto? ¿cuál es la diferencia? no, 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 no caminá delito si, somos jugadores los cuatro eso no importa la ropa y la hilo la ropa no importa ahora tiene que aprender eso oye al bocetito por gente como tú el juego está así no van a llegar a ningún lado debería dejar de ser así no me mataron por ese binario no se callaron como que por mí ya de decirme binario es muy malo eso qué importa ya te dije que es un juego y cuando vea mi cuenta principal vas a flipar también que es así grosera es muy grosera no discuta con gente ignorante porque esos dos son dos ignorantes un punto binario diciéndome eso es que ustedes me están insultando mucho ya 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 no puedo ni jugar la verdad no voy a ver a mi morra a ver amor elimina te elimina te elimine te déjala déjala a ella déjala a ella que pelea a ver a ver a ver si mira mira la que manca no esa nación manca cállese punto binario no no lo mande a callar así dispare mejor que manca hoy no esa nación si es manca loco oiga manca su novia no es mi novia no es manca porque porque al menos ella tiene un lindo corazón y no como la tuya interesada ella te quiere a ti porque porque le recarga te ha puesto el l el l el l el l el l solamente porque yo traigo ropa de bot me llamas binario verdad por mi nombre el l el l el l el l manco de mi la caña te que nomás si ya no 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 pero mi cuenta vale más que la de tu novio miren el tamaño de esos huevos mi cuenta vale más que la de tu novio 10 veces en mi puta mente yo te apuesto que mi cuenta vale más que la de tu novio mi cuenta principal a ver interesada interesada resuelve a ver interesada puro puro amarillo trabaje la sirena trabaje la sirena tu porque da puro eso mi morra se va a jugar más que tu te apuesto mi morra si pego ponzala ponzala corazoncito baby corazoncito corazona binario no tiene pa una sala ponzala ponzala pero no nos pueden ver tranquilos porque tienen que seguir jodiendonos verdad tienen que no tienen pa una sala de jelos no 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 tienen ni siquiera porque es un pastel y se está ahí están si tengo el e-hop que que tu crees que tu crees si yo tengo el e-hop si claro ya lo tiene ya lo vi ya veremos me van a agregar no quien va a tener un binario como usted pero si usted quiere yo lo agrego a ver que pero es que es para mostrarle mi cuenta principal wey para que vea mi cuenta principal chetadisima vamos ven te voy a parar a ti solamente a ti te voy a parar ayúdame baby gracias la jana se murió porque esa si es manca wey oye este binario es mierda tu novia es una manca mira mi novia esta viva manca la suya la mía pero la mía esta viva y baila tu bella donde esta comiendo tierra asesinato triple ahi esta agreguenos 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 por favor que onda bebe vamos vamos a invitarlo para ver como reacciona pero primero vamos a ver que dice va 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 que onda que onda que la mierda pero es que lo que esta te quieto bro que lo que quiere usted para que quiero 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 que sean mis amigos agregue me por favor no quiero que ahora no agrego binarios y tu hana no me quieres agregar no no le agregue no le agregue no le agregue no le agregue pero por favor yo yo quiero tener amigos así como ustedes veteranos no sean así yo no yo no quiero tener que no 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 yo tampoco quiero tener un binario como usted cuando sean veteranos así como yo me aviso claro pero es que yo soy pobre bro te menti no tengo cuenta principal todo fue un show para ver que decías yo sabía puto binario pero si tengo una cuentica más o menos que me puede ser a ver hace el grupo para que haga mi cuentica bro si hace el grupo y me invitas para que la voy a regalar vamos a esperar que me invite gente para decirles que le voy a regalar mi cuentica hey bro hey que quiere estoy llorando porque me tratas tan feo te voy a regalar una cuenta para que me agregues si te voy a enseñar la cuenta que te voy a regalar solo para que me agregues pero a quien a los dos le voy a regalar una cuenta a tu novio para que me agregues porque él es el gamer y siempre he querido tener un veterano y para que le vas a arreglar una cuenta si tiene una cuenta mejor que la tuya gracias por ahí ahí da el código de cuadra oro para aparente en mi cuenta más o menos ahí va crack ahí está rápido y rápido porque me manda la ven ya voy ya voy déjame de tiro el crincho ok gente ahora si viene lo más chido crack vamos a entrar en la cuenta que le dije que le iba a arreglar y vamos a decir la reina que se cambia así que vamos a ver reina 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 dime cámbiate cámbiate ponte una ropa chida y que ya voy a entrar a la puerta principal y vamos a entrar para que nos vean dale ahí va gente de cierta sección y ingreso a mi puerta principal dos mil años más tarde y volvemos a la normalidad así que vamos a ver gente vamos a ver cómo reaccionan esos dos tóxicos cuando me vean con reina cambiado a ver que te inviten y luego me invitas vale ah ok ok dale dale me voy a mutear me voy a mutear a ver qué dicen quién es ese que acaba de entrar es verificado hable hable yo quiero que hable para ver si es el verdadero si que hablen quiero saber pero no ven a mi novia y mi novia miren a mi novia yo soy el bochito de ahorita bro oh manita no lo puedo creer es en serio no 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 olvide olvide lo que pasó como que olvido lo que pasó papá tu esta loco dale así que me voy bro me voy me voy ya este adiós no 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 espérese entonces tanto que juega vamos a vernos un pdf que es la sala tanto que es influencer tu no vas a salir conmigo loco ustedes son dos manco loco créela créela entonces mande soli que que dice reina le damos el 2 vs 2 baja hágale hágale hágalo a ver a ver a ver a ver a ver a ver chicos vamos a atender en una trampa a la interesada para ver si cae en la broma a ver antes de hacer la sala la voy a invitar a ver que dice en verdad ese tipo era tu novio no en mi novio ser un amigo y entonces por qué tú andabas diciendo que sí como que era tu novio y eso no más ahí porque no me quiere ligar pero a mí me interesaría conocerte a ti ahora te interesaría conocerme a mí porque ahorita no la verdad o sea tú me estás queriendo decir en plena sí que tú eres interesada no no yo no soy interesada solo me interesa conocer que a ti no no te interesa conocerlo dale dale pero primero vamos a leer pepe ahorita hablamos de eso ok va a ver pásame tu instagram ahí para seguirte ay mira ahí te lo pasé mi amor ok ahí te voy a ver espérame ay pero tú eres hermosa loca ay 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 bueno ahí voy a hacer la sala ay 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 se pone celosa reina que onda reina que onda aquí esta me quiere ligar ya le dije que no pero bueno sabía que soy tuyo y vamos a hacer la sala gente vamos a invitar a la interesada para que invita a su morro ahí esta reina aquí esta reina ok gente aquí estamos vamos leña y le vamos a dar de una vez a esto porque me persigue la desgracia te rompí la cabeza ahí no 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 ¿Qué pasa con el asesinato doble? Ya sabía que hacer Vamos Humildad Humildad Buena Nooo Y la otra se murió Uy no lo vi Lo que pasó atrás pero al revés Ok chicos ganamos la partida Ahora vamos a invitarlos Y vamos a ver qué onda con ellos A ver invítalos Ahí está No hombre parce No hombre Pensaba que te ibas a parar más duro crack Pensaba que te ibas a parar más duro hombre Solo Skyler Solo Skyler Como quiera No resuelve No es para siete dos papá Para la próxima de ser tan tóxico Y para ti que más Póngase a jugar más para que deje de ser tan tóxico Ajá Y asegure a su morra ¿Esa es tu morra? Sí Bueno al parecer no Bueno al parecer no wey no te voy a decir más nada Solamente que asegure a su novia Porque bueno Estás tirando la onda ahí Adiós tóxico Habla ahora Habla ahora Te convidieron la lengua los ratones Nomás quiero jugar contigo Oh Reina pero oye Dije que quieres jugar conmigo Ay me vale ver a ella ni siquiera pega nada Pero le ganamos Oh Reina O Fue por ti y bien no sabes Bueno la cosa es que tú y Reina son dos chicas muy diferentes Porque a ella la conocí Siendo un boxito y ella no me insultó como tú Así que adiós Interesada Y te voy a borrar Bye Bueno gente vamos a borrar la de amigos por acá Que lo que dice el blog wey anda de moncito ahí Vamos a borrar esta interesada Bueno gente hasta que ha sido este grandioso hermoso video Si te gustó deja tu like comenta Comparte este video con tus amigos Y nos vemos en un próximo video Adiós 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 Adiós